Buenas tardes, estamos aquí en Electronic Sound Repair dando como por finalizado al trabajo que tiene que ver con el enfriador de vinos de la marca Emerson es el modelo IFR23S es de la familia IFR de enfriadores de Emerson aquí estamos en laboratorio estamos ya dando por terminado el equipo el cual ya ha quedado funcionando veamos, tenemos una lectura aquí de 44 Fahrenheit yo ya escogí 44 ahorita el equipo está funcionando vamos a abrir la gaveta y vamos viendo que el abanico ya está girando ya aquí está fresco el aire que tira es un poquito fresco si baja de temperatura ahorita vamos a hacer una prueba con un equipo para medir temperatura aquí en el laboratorio pero pues el equipo ya enciende ya está perfectamente su encendido recuperado que era por lo que llegó no encendía tenía una intermitencia en el encendido y pues por ende no prestaba el servicio por el cual fue creado este equipo Emerson aquí en el laboratorio ya tengo tiempo este un tiempo razonable un par de horas utilizándolo y ya vi que enfría no tengo una botella que ponerle para enfriar pero pues podemos poner un vaso de agua un par de horas y ver el cambio de estado de temperatura muy bien en este momento lo que quiero hacer es este con una pistola de calor vamos a apuntarle aquí a lo que es este la parte de ingreso de aire está a 32 grados si nos fijamos acá afuera el ambiente tiene todo a 34 creo que eso es nada más algo tan sencillo de entender de que aquí hay una temperatura más baja que incluso acá que es la mesa de trabajo de nosotros y pues por ende nos damos cuenta perfectamente que este equipo ya está funcionando ahora aquí, aquí, aquí tiene el equipo encendido un ratito pero allá en donde lo reparé en la parte de abajo este se dejó más tiempo y si alcanzó a enfriar un poco más ahorita aquí estoy este tomando lectura de lo que es esta comparativa de lo que está afuera a lo que está ahí donde pega el láser de mi medidor es eso lo que quería que vieran que supieran ya este equipo quedó funcionando a la perfección Emerson aquí está el modelo lo pueden apreciar y este pues estos son los botones de comando esta es la temperatura ambiente en Fahrenheit y aquí comando la temperatura que deseo que esté internamente en bóveda de lo que viene siendo este mi conservador de vinos marca Emerson famosa marca Emerson pues este nada este equipo ya ha quedado funcionando ya hemos podido repararlo y nada más pues vamos a notificar a nuestro cliente pues es el que va a dar el último la última prueba ya que si lo pondrá lo que es a trabajar como debe de ser con botellas con carga de trabajo se le puede llamar así carga de trabajo y nosotros pues lo que vamos a hacer es avisarle tratar de tratar de explicar lo que sucedió con la fuente de poder que fue el problema uno de tantos problemas comunes que suceden en fuentes conmutadas hubo que reemplazarle algunos capacitores muchas soldaduras dañadas un buen repaso en un video anterior ya expliqué lo que tenía la fuente a grandes rasgos y pues bueno ya este equipo está funcionando a la perfección aquí mi equipo de trabajo con el que desempeñamos labores con interés profesional y pues bueno estamos aquí en Electronic Zone Repair un paso adelante en equipos de cómputo video audio y potencia muy buenas tardes hasta luego